Cualquier niño de Colombia puede ganar la prueba supera. No tienes que ser así pegada al estudio, nerda, no. Tú puedes con tal de que tú creas que puedas. Cuando a uno le gusta algo, es bueno. O sea, no es necesario que tú seas el primero del curso para que le guste el lenguaje y para que sea bueno. No hay que ser mejor, pero sí hay que tener un don para un poquito querer el estudio. La verdad es que yo casi no estudio. Tener confianza, más que todo. Para mí, compresar la atención a los profesores y su explicación es suficiente. Ya cuando uno le desperta la pasión, ya uno estudia por gusto y en realidad aprende. Cualquier persona puede participar, ya eso es cuestión de cada uno. Y no creo que sea necesario tener las mejores notas del curso para venir acá. Confiar en sus conocimientos porque todo el mundo los tiene y que estén seguros de sí mismos. Confiar en sus conocimientos porque todo el mundo los tiene que ser mas o menos. La gente tiene que ser más o menos.